La hija de Jenny Rivera, Chiquis Rivera, celebra en redes sociales que bajó 3 kilos de peso. En su cuenta oficial de Instagram Stories ha estado compartiendo vídeos de su reto para ponerse en forma y recibir el 2019 con mejor actitud, mejor salud y mejor figura. La cantante se adelantó y decidió comenzar desde finales de 2018, y ya tiene sus primeros logros. Como diría Thalía, estoy feliz, feliz, feliz. Perdí 6 libras en una semana, me pesé. Son 6 libras. Les quiero contar sobre el detox que me estoy haciendo del hígado. Esto me ha ayudado muchísimo, el ejercicio, sufre la muerte de un fiel aliado. Anoche me dormí triste pero esto me acaba de dar un poco de ánimo. Perdí uno de mis Vosbys más leales ayer y me ha pegado muchísimo. Pues obviamente este mes siempre es muy difícil para mí pero le estoy echando muchísimas ganas y estoy enfocada y yo creo que esto del ejercicio y comer me hace sentir muy bien. Chiquis llama Vosbys a sus fanáticos más leales y lloró por el fallecimiento de Sergio, el Kim B, como lo llama. Compartió fotos de los dos juntos y dijo que está tratando de enfrentar de la mejor manera posible el mes de diciembre, como cada año, pues se cumple el sexto aniversario luctuoso de su madre el 9 de diciembre. Su bebé se reía mucho, resultó que tenía un tumor cerebral. ¡Suscríbete al canal!